Bueno, bicho, quería hablar contigo y de... Un toque. Puedes ponerte polo, por favor. Es que no me puedo concentrar así. Gracias. Bueno, quería decirte que tienes razón. Tengo un grave problema de inseguridad. Súper grave. Y de celos. Sí, ok. De inseguridad y de celos. Pero quiero decirte que tú me diste motivos también. Cuando estuviste con Sole, cuando creaste esta relación virtual con Eliana... ¿Qué quieres, Julia? A ver, ¿qué quieres? No me extrañas. No. No entiendo por qué sigues molesto conmigo, bicho. Es que no es solo eso. Ya... Ya no te quiero. Ya no te quiero como enamorada. No. No. Bicho. Eso no es verdad. Uno no deja de querer a alguien así de la noche a la mañana. Bicho, eso no es verdad. Pero pasó. Por favor, bicho. Escúchame, necesito que me ayudes a entender. Julia. Es que no entiendo. Necesito que me ayudes a entender. Julia, no quiero hacerte más daño. Mi cabeza va a miles de direcciones y después se crea un montón de ideas y necesito que me digas. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Ya no estoy bien contigo. Ya. No. No me siento feliz. No me siento tranquila, ¿entiendes? ¿No? No. Y yo toda esa seguridad que me gustaba de ti, ya no la veo. Todo. Eso lindo que tenías tú, que ibas para el frente, que no te importaba lo que digan los demás. Todo eso ya no está. Ya no eres la misma. Pero si tú quieres que pueda cambiar, puedes volver a ser la misma de antes. No, Julia, no. No quiero que cambie por mí. Si quieres cambiar, hazlo por ti. Ya me voy. ¿Cómo puede ser que me den paz tus tempestades? ¿Cómo puede ser que sean benditas tus maldades? Habiendo tanta oscuridad Dentro de tus ojos claros Que no pueda dejarte de amar Cuando lo que quisiera es odiarte ¿Cómo puede ser? Que cuando al fin te logro dejar Siempre regreso a buscarte ¿Cómo puede ser?